En esta breve historia se revela como el niño que nace desde la montaña, desde el Chimborazo, se convierte con el pasar de los años en aquel que acompaña a los pueblos, a sus caminatas, a su búsqueda de conocimiento y se convierte finalmente en el cóndor. Estuvo acompañado en gran parte del camino por Piedad Piñedera de Costales, quien fuera su esposa, con la que escribió innumerables obras, pero también por discípulos, por amigos, por gente que sabe la importancia de su tarea y aún lo sigue ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.